En tres años, el Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, ha entregado programas sociales a más de un millón y medio de familias de las cuatro regiones, con una inversión histórica de 5.500 millones de pesos. En el marco del tercer informe de resultados, la Estrategia de Atención Social del Mandatario Estatal es reconocida a nivel nacional y para este año continúa con más apoyo para los potosinos, con becas alimentarias a familias vulnerables, pensión a madres solteras y a madres adultas y mayores con discapacidad, transporte gratuito, además de internet sin costo, útiles y calzado escolar a estudiantes de educación básica, entre otras, por lo que cada vez más gente son beneficiadas por estos programas de gobierno. El Gobierno Estatal entregó más de 50.000 cisternas para enfrentar el desabasto de agua por el estiaje. Además, otorgó consulta médica y medicinas a 22.000 personas a través de la Ciónica Rosa y logró beneficiar a más de 10.000 personas mediante los programas Tortilla Subsidiada y Médico en Casa, afianzando el fortalecimiento de la política social en favor de quienes más lo necesitan. Además, se dijo que junto con este esfuerzo, más de 200.000 niños, niñas, adolescentes y personas mayores se benefician con desayunos escolares, becas alimentarias, kits de menstruación digna y las ferias de la salud.